Definitivamente, uno de los personajes más queridos en la serie La Casa de Papel fue Berlín, interpretado por el actor Pedro Alonso. Y es que este personaje le robó el corazón a más de un fanático en esta serie de Netflix. La personalidad arrogante, cínica y egocéntrica de Berlín se llevó la atención de muchos. Sin embargo, muchos se sorprendieron cuando los guionistas de esta serie decidieron que el personaje muera en la segunda temporada. Pero, ¿cuál fue la razón? En una entrevista, el autor de La Casa de Papel, Alex Pina, señaló que a pesar que no estaba convencido, hubo algunas personas influyentes que le dijeron que no estaban cómodas con el personaje de Berlín. Este personaje no encaja con nuestros tiempos, deberías sacarlo de la serie. Le dijeron al director, es un misógino, un narcisista y un psicópata de muchas formas distintas. Fue otro de los comentarios que le hicieron. Luego de estas críticas, Alex Pina decidió modificar los guiones y matar a Berlín. Cuéntame, ¿estás de acuerdo con esto o crees que fue un grave error matar a Berlín? Uno de los personajes más queridos de la serie, solo por simples críticas. Claro, eran personas influyentes. Te estaré leyendo en los comentarios. Suscríbete al canal si quieres ver más videos así. Y sin más nada que agregar, soy Emanuel y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!